¡Hola! ¿Cómo están? Ya es viernes y esto es Santos TV. El día de hoy te tenemos todo el recuento de Santos durante el clausura 2016. Además, no te pierdas la entrevista, el cafecito con Cristian Álvarez. Y estaremos dándole un vistazo a todos los equipos de Fuerzas Básicas de Santos que están en Liguilla. ¡Hola! ¿Cómo están? Ya es viernes y yo les doy la más cordial bienvenida a esto que es Santos TV, donde les tenemos la mejor información que ustedes quieren saber de su equipo favorito que es Santos. Y además, el día de hoy tenemos la grata compañía, como siempre, de Rafa Rosel. ¿Cómo estás, Rafa? Pues nada, Dani, no hay para más. Aquí estamos tratando de hacerte la mejor compañía. Y darles la bienvenida a todos ustedes. Y bueno, las buenas noticias con Santos nunca paran. Ya la convocatoria definitiva para la Copa América Centenario del Defensa Central Néstor Araujo y del medio de contanción Jesús Molina. Felicidades a ambos y sabemos que van a representar a la institución santista con orgullo y dignidad en esta justa centenaria. Y regresando ahora sí con la información de Llano de Santos, entonces yo les quiero platicar todo lo acontecido a lo largo del clausura 2016. Así que vamos a ver este recuento. Para este torneo clausura 2016, Santos Laguna estaba obligado a hacer un mejor papel que el torneo anterior. Sube el día tomaba las riendas del cuadro lagunero después del 20 de diciembre del año pasado. Lo más importante es entregarse al máximo en todas las áreas y eso es lo que nosotros vinimos a hacer. Ahí comenzaba a escribirse la historia de este Santos, seis meses después de ser campeón. Sube el día pagó derecho de piso apenas en la jornada uno contra los Esmeraldas y cargó con su primer derrota con un 2-0 de visita. Santos llegó a ocupar el tercer lugar de la tabla, luego de tres victorias ante Chiapas, Tijuana y Querétaro. El primer tercio del torneo dejaba a los Guerreros con otras dos derrotas ante los ahora semifinalistas América y Monterrey. A pesar de esas dos derrotas, además de dos empates para la jornada ocho, Santos seguía en posición de clasificación en octavo lugar, empatados en puntos con los Cholos de Tijuana. La segunda victoria como visitante llegó, acompañada de 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota. Santos Laguna llegaba a la jornada quince como el tercer lugar de la tabla y como favorito para llevarse el título junto a América y Monterrey. Las cosas se complicaron al final del torneo. Dos malos resultados ante Monarcas y Chivas dejaron al equipo de la Comarca en el lugar siete. Santos logró hacer 27 puntos, diez más que el torneo anterior. El equipo de Luis Ubel Díaz estuvo dentro de los primeros ocho de la clasificación durante quince largas jornadas. Es el equipo de la Comarca quien ahora abre un lapso de descanso para preparar y encarar el próximo torneo junto a su afición a 20 años del primer campeonato. Hace rato les decía que las buenas noticias siguen llegando a Santos Laguna y qué magnífica esta, ya que lo de Agustín Marchesin, el gran arquero, nuestro héroe de Santos Laguna, solo sufre una subluxación que esto le va a permitir estar prácticamente iniciando la pretemporada al parejo de todos sus compañeros, solo necesita rehabilitación, no hay cirugía. Muy buenas noticias para el arquero de Santos Laguna y la verdad esto nos llena de mucho gusto porque nos había asustado, pensábamos que iba para más largo, pero no, él estará listo para empezar la pretemporada con Santos. Mucha fuerza para el gran marcha y te vemos ya pronto de regreso y por lo pronto nosotros nos tenemos que ir a una pausa. Y regresando, el cafecito con Dani, en esta ocasión entrevista con Cristian Álvarez. Vamos a ir precisamente al cafecito con Dani, pero antes de ir, quiero reconocer este toque que tiene, algo le pone al café Dani de los jugadores de Santos, que jugador que entrevista, jugador que siempre o mete gol, o es convocado, o es titular. Y este fue el caso de Cristian Álvarez, que en cuanto se tomó un cafecito con Dani, vámonos a la titularidad precisamente de Santos Laguna. Veamos esta amena charla entre la Ramos y el Álvarez. ¿Qué tal amigos de Santos TV? Yo me encuentro con Cristian Álvarez, a quien vamos a entrevistar el día de hoy. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido a Santos TV. Hola Dani, muy bien, la verdad, contento de poder estar aquí con ustedes. ¿Qué te estás tomando? Ni sabes, verdad, nada más te lo ofrecimos y es un té. Te ofrecí una cosa rara, pero no, está muy rico la verdad. Oye, platícanos, eres de Guadalajara, platícanos de tu infancia, cómo eras de niño, desde chiquito tuviste inquietud por el fútbol. Sí, mira, yo soy de Zapotlanejo, de un municipio cerca de Guadalajara. Y desde los tres, cuatro años creo que mi papá, a mis hermanos siempre les gustó el fútbol. Y sí, desde chico siempre los seguía a todos lados, la verdad. Y me nace la inquietud, es muy raro porque de chico empiezo a ser portero, ¿no? Era cuando Jorge Campos usaba sus trajes de portero con diferentes colores, ¿no? Entonces me... ¿Qué tenían los tuyos? Siempre le pedía a mi mamá de regalo, o cada que le pasaba algo a mi uniforme, le pedía siempre de regalo eso y un balón. Tigo, era raro porque casi siempre ahí en el barrio, en el pueblo, nadie quería ser portero. Nadie quería ser portero nunca, ¿verdad? Y yo era el niño que siempre me gustó ser portero. Y, digo, tengo una infancia desde los cuatro hasta los doce años que siempre fui portero, ¿no? Y el día que voy a Chivas a probarme, digo, nunca había jugado en el defensa ni esas cosas, ¿no? Pero si un tío me lleva a probar, ¿no? Dice, vamos a Guadalajara a probarte para ver si te quedas, ¿no? Porque te voy a decir que en el pueblo todos me decían, no, es muy bueno de portero. Y le hacen la inquietud de que a mi tío dije, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, ya en las visorías me dice el entrenador que si jugaba alguna posición, ¿no? Y tú de niño lo que quieres es jugar, ¿no? Digo, sí, es juego de defensa, de medio, de todo, ¿no? Entonces, nace la inquietud y me empiezan a probar. Me acuerdo que duré tres semanas jugando de defensa en visorías ahí en Chivas. Y en la tercera semana tomo la decisión de quedarme de defensa, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo mi tío se encargaba de mí, me llevaba, me traía. Y cuando les mencionamos que me quedo, todos pensaban que era de portero, ¿no? Nadie se esperaba que me iba a quedar de defensa. Y fue un cambio muy, a la vez, bueno, ¿no? Porque vinieron muchas cosas importantes para mí. Y, pues, cambié todo lo de una infancia, lo que me gustaba hacer, lo cambié por otra. Pero al fin de cuentas, digo, por algo pasan las cosas, ¿no? Siempre lo he dicho y fue algo que fue para bien para mí. ¿Y ya desde ahí nunca volviste a jugar de portero? No, digo, ya no, ya nunca me tocó jugar. Por ahí, a veces entrenando, a veces bromeando, me pongo de portero, ¿no? Pero es más por juego. Pero si te animas en un partido que ya no haya cambios o lo que sea, tú dices, va, yo. Siempre lo he dicho, ¿no? Es como un sueño, ¿no? Volver a algún día estar de portero con una situación que llegara a pasar. Pero sí, sí me gustaría, la verdad. Y ya que estás aquí en Santos, ¿qué te pareció la institución? Aparte, yo me di cuenta que llegaste y tenías muchísimos compañeros que habían estado contigo en selección. Y llegaste como sin nada al vestidor, llevándote con todos, echando cotorreo. Sí, fíjate que la verdad primero me impresioné mucho porque la estructura que tiene este club, la verdad, creo que, o es el mejor, o es antes de los mejores del fútbol mexicano. Y compitiéndole a nivel mundial a muchos, ¿no? La verdad, el orden, la planeación, todo lo que tienen, los servicios son de primera calidad, ¿no? Eso es algo que como jugador también uno es lo que busca. ¿Quiénes son tus mejores amigos en el fútbol mexicano? Ya sea que los hayas hecho en Chivas o en selección aquí en Santos. Me ayudo mucho con Reynoso, con Esparza, que era un buen amigo también, que sigue siendo, con Jesús Sánchez, compañero de Chivas. Y Ulises Dávila, con Ulises Dávila me formo en Chivas, él, convivo con él en el mundial, él se va a Europa, cuando se va seguimos teniendo una buena amistad. Y me acuerdo que hace un año, cuando yo iba a venir para acá, en el draft estaba en su casa. Y le digo, voy a Santos. Y me dice, él también estaba sin equipo en ese momento, estaba esperando en Europa para dónde se iba. Y al siguiente, a los seis meses por ahí, me dice, no, ¿sabes qué? Ahí te alcanzo. Creo que voy para allá. Entonces fue una sorpresa para mí y a la vez fue una alegría, ¿no? Porque él también había pasado por momentos difíciles en Europa, de no consolidarse, de estar en un equipo, no en otro. Y digo, pues son cosas que pasan solamente en el fútbol, ¿no? Aparte que cuando menos te lo imaginas, en el equipo que menos esperas se reencuentran, ¿no? Sí, la verdad, sí es lo que decimos. Y han hecho buen grupo, porque yo veo que se llevan súper bien y aparte eres súper carrillento. Eres de los más carrillentos del vestidor, yo creo, ¿no? No, la verdad, me trato de llegar bien con todos, ¿no? La verdad. Platícanos alguna broma que le hayan hecho a alguien en vestidor. ¿A quién es el que más molesta? No, es que hay muchos, eso no se dice. Platícanos una, una. No, la verdad, son bromas a veces muy pesadas, ¿no? Que les esconden cosas. Entre nosotros, sí, nos llevamos muy pesados a veces, ¿no? Se llevan mucho con la ropa, esconden cosas, esconden los celulares. Ya es que hoy en día nadie puede estar sin el celular, ¿no? Entonces son cosas que pasan, digo, lo que se me hace muy chistoso a mí que llego acá y con los primeros es que empiezo a cotorrear y como a ver, son a los negros, ¿no? Así como le decimos nosotros, no por racistas, ¿no? Como dice la gente, no, qué racista, no. Pero con Giannini se me hace muy chistoso porque me llevo muy bien con él. Sí, ¿no es serio? Porque a veces como que se ve que es muy serio. No, no, se hace el serio, pero no es serio. Pero no es serio. No, 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 la verdad es muy buen tipo, tío. Y más él que tienen que venir a un país diferente. Trabajarse a otro país, ¿no? Ajá, tradiciones muy diferentes, pero la verdad muy buena gente, tío. A veces me llevo bien con él como le digo, yo a veces les digo, eh, negros esto, y los bromeo y ellos me dicen, eh, tú, méndigo blanco, ¿no? También me la regresan, ¿no? Pero la verdad muy buen tipo. Tigo, nunca he tenido ningún problema con nadie. El ambiente en general, el vestidor se siente muy bien, ¿no? Que es muy importante eso también para reflejarlo en la cancha. Sí, sí, la verdad, pues, como lo mencionamos, es un equipo muy chico, ¿no? Por ahí el más grande es Martín Bravo, es el que también hace, lo cargamos, ¿no? Que es el más viejito del equipo, ¿no? Sí, sí, claro. Le decimos que el promedio de edad del equipo estaba bien hasta que llegó él. Hasta que llegó ya. Se vino abajo todo. Pero también aguanta, ¿no? Todos tienen que aguantar. Sí, no, no, tío, y tienes que saber convivir, porque al fin de cuentas es ponerte al margen con cada quien, ¿no? Es saber manejarte con todos los compañeros, pero créeme que es un buen equipo, ¿no? Somos la mayoría muy jóvenes todavía, nos queda mucho por delante y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Todos somos muy responsables, a pesar de que somos un equipo muy chico, todos tenemos las cosas muy claras y tratamos de sumar para el equipo, ¿no? Que es lo más importante. A veces individualmente puede estar bien o esto, pero no te sirve, ¿no? Si colectivamente el equipo no está bien, no funcionan las cosas. Son sus sueños a servir de corazón, superando los retos, viviendo con emoción. Somos embajadores, estandarte de la región, todos representamos a los guerreros de corazón. Son guerreros de vida, superando sus retos al día, todos unidos somos la gran familia santista. Son guerreros de corazón, superando sus retos al día, todos unidos somos la gran familia santista. Su bondad tiende la mano, aquí más lo necesita. Todo guerrero es hermano, todo guerrero es santista. Con su apoyo y con su empeño, podemos ganar sirviendo. Es por ustedes pequeños, que luchamos en este juego. Son guerreros de vida, superando sus retos al día, todos unidos somos la gran familia santista. Son guerreros de corazón. Y bien, pues continuando con la información de lo que se viene para Santos Laguna, que es la pretemporada. Claro, van de vacaciones, pero luego viene un torneo muy importante, un cuadrangular socio MX, que se va a jugar allá en el sur de los Estados Unidos, donde Santos Laguna lo va a aprovechar para que sea precisamente un muy, muy exigente compromiso de pretemporada, que le va a servir bastante a Santos Laguna, rumbo a lo que será la apertura 2016. Los guerreros de Santos Laguna asistirán en julio a la Copa Socio MX en Estados Unidos, junto con Cruz Azul, Pumas y Monterrey. Como parte de la pretemporada que realizará el equipo rumbo al torneo Apertura 2016, el primer duelo del conjunto lagunero será ante Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México el 2 de julio en el Estadio Abaya de San José, California. Luego el 3 ante Monterrey y al día siguiente enfrentará a Cruz Azul en Houston, Texas. La final se disputará entre los ganadores de los primeros duelos, así como también el compromiso por el tercer lugar. Ambos se van a jugar en una doble jornada el 6 de julio en el Cotton Bowl de Dallas, Texas. Y estupendas noticias para la gente que le va a Santos Laguna, que sabemos que hay mucho, sobre todo al sur de los Estados Unidos, para esta Copa Socio MX, donde está involucrado el equipo Santista y que va a servir de muy buena pretemporada rumbo a lo que será precisamente la Apertura 2016. La pausa y regresamos. Quédate con nosotros porque cuando regresemos, te tenemos la información de cómo le está yendo a nuestros equipos de Fuerzas Básicas en Liguillán. ¡Uno! ¡Uno! El equipo sub-17 de Santos Laguna derrotó dos goles a cero a la Chivas Reyes del Guadalajara dentro de la semifinal juego de ida en la cancha número 2 del TCM. Jesús Rodríguez al minuto 39 y Joao Malek al 70 anotaron por los Guerreros. El juego de vuelta este sábado a las 10 de la mañana en las instalaciones de Verde Valle en Guadalajara, Jalisco. Por su parte, el representativo sub-20 de Santos Laguna venció 2-1 a los Cholos de Tijuana también dentro de las semifinales en su modalidad de ida en la cancha 5 del TCM. Herbert Robinson al minuto 7 y Ronaldo Cisneros al 44 anotaron por los Laguneros mientras que John Requejo lo hizo por los Cholos. El juego de vuelta se llevará a cabo este sábado a las 11 de la noche, tiempo de la comarca lagunera en el Estadio Caliente de la Ciudad Fronteriza de Tijuana. El mejor de los éxitos a nuestros juveniles que están haciendo un gran papel en la liguilla y estoy segura que nos va a ir muy bien. Sí, juega a la sub-15 precisamente en México, a un partido la gran final, la sub-17 ya lleva también, la sub-20, en fin, la realidad es que han estado siendo nota a nivel nacional precisamente por haber involucrado a todos los equipos en la liguilla. Lamentablemente ya nuestro primer equipo está fuera, pero el resto sigue participando y también nos da gusto que el volante de contención lagunero Ulises Rivas que está participando en el torneo Esperanzas de Toulon, Francia, con el equipo de Raúl Gutiérrez. Pero no solamente hay que tratar de destacar en ese torneo, sino ganarse un puesto, nada más. Nada menos que para los próximos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Felicidades Ulises y ojalá logre el boleto. El mejor de los éxitos a Ulises, quien es un gran representante de nuestras Fuerzas Básicas y por supuesto también lagunero, así que es un gran orgullo para nosotros verlo en esa calidad de torneos. Y llegó el momento de despedirnos, nosotros les decimos adiós solo por hoy porque regresamos el próximo viernes con más información, con la segunda parte de la entrevista de Cristian Álvarez y mucho más. Les mando un gran beso, que tengan excelente fin de semana, descansen, diviértanse, convivan con la familia. Y Santos continúa trabajando de todo el año y por eso Santos TV tiene la mejor información de tu equipo favorito. Vámonos pues, Dani, que la verdad ya hace hambre. Gracias.